... Ahí están haciendo una curación, un despojo que traiga a la persona. ¿Y esta agua qué propiedades tiene? Supuestamente son aguas curativas, le llaman el charquito de lodo. ¿El charquito de lodo? Sí. ¿Aguas curativas, así simplemente? Sí, simplemente. ¿Hay quienes se sumergen por completo? Sí, hay personas según la petición que haga la materia, es lo que hacen. Si la materia dice que se sumergan todos, se sumergen todos. Se sumen los pies, hormiguean los pies dormidos, acalambrados. Pórmese las avesas de morinas con uñas de gato 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 y caray. para limpiar la sangre, para reciclamar las paredes de castigar la circulación, para ese ardor de los pies, aquellas personas que se hinchan de los pies que ya recién el líquido, pónenlas en las tabletas diariamente como indican en el insuficiado. Tabletas de morita con uñas de gato, bolso y caray, sobre todo aquellas personas que sufren de la gastritis, de la coquilice, que reforzó a tener, es aquella persona que sufre de emprendimiento, venga, conozca las tabletas de morita con uñas de gato, bolso y caray. Suceso de las personas que sufren de gato, sufren de agruras, accidentes, espalos, divertículos, colitis nervioso, pónenlas en dos tabletas antes de cada alimento con bastante agua. Será como limpia también los riñones, que desnudan a la flota para la ser urinaria, su torina, gotita, carretatito, con olor, con ardor, el chorro de la orina es muy gratuito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!